Agua vital, purifícame, fuego del amor quema mi temor Viento del alba, llévame al altar, madre tierra vuelvo a tu hogar En el Temazcal, en el Temazcal Agua vital, purifícame, fuego del amor quema mi temor Viento del alba, llévame al altar, madre tierra vuelvo a tu hogar En el Temazcal, en el Temazcal Agua vital, purifícame, fuego del amor quema mi temor Viento del alba, llévame al altar, madre tierra vuelvo a tu hogar En el Temazcal, en el Temazcal Agua vital, purifícame, fuego del amor quema mi temor Viento del alba, llévame al altar, madre tierra vuelvo a tu hogar En el Temazcal, en el Temazcal En el Temazcal, en el Temazcal Agua vital, purifícame, fuego del amor quema mi temor Viento del alba, viento del alba, llévame al altar, madre tierra vuelvo a tu hogar En el Temazcal, en el Temazcal En el Temazcal, en el Temazcal Agua vital, purifícame Fuego del amor, quemó mi temor Viento del alba, llévame al altar Madre tierra, vuelvo a tu hogar En el Temazcal, en el Temazcal Agua vital, purifícame Fuego del amor, quemó mi temor Viento del alba, llévame al altar Madre tierra, vuelvo a tu hogar En el Temazcal, en el Temazcal Vivo a tu hogar, llévame al altar 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 Agua vital, purifícame Fuego del amor, quemó mi temor Viento del alba, llévame al altar ¡Suscríbete! 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 Venho para abrir as portas, felicidade me traz, o que há de tristeza nessa casa vai embora e não volte jamais. Venho para abrir as portas, a saúde é quem me traz. O que há de tristeza me traz, o que há de doença nessa casa vai embora e não volte jamais. Venho para abrir as portas, o amor é quem me traz. ¿Qué hay de odio en esta casa? Me ha vuelto y ni olas para atrás Vení para abrir las portas, la naturaleza me trae Abencio los hijos, Dios abencio, ay mi Dios, tierra, fuego, abriar A, 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 a ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Es solo de ilusión 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 ¡Gracias! 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 En nombre del Pai, del Filho y del Espíritu Santo, yo voy a limpiar y defumar. Todos los seres son bienvenidos para ayudar, vamos en paz y armonizar. Todos los seres son bienvenidos para ayudar, vamos en paz y armonizar. Y el salón es de la reina y debe ser preparado con cariño. Y el salón es de la reina y debe ser preparado con cariño. La armonía empieza en cada uno, con paz y amor en el corazón. La armonía empieza en cada uno, con paz y amor en el corazón. La armonía empieza en cada uno, con paz y amor en el corazón. La armonía empieza en cada uno, con paz y amor en el corazón. Seus sete flechas e os caboclos curadores trazem as essencias da floresta. La armonía empieza en cada uno, con paz y amor en el corazón. La armonía empieza en cada uno, con paz y amor en el corazón. La armonía empieza en cada uno, con paz y amor en el corazón. La armonía empieza en cada uno, con paz y amor en el corazón. La armonía empieza en cada uno, con paz y amor en el corazón. La armonía empieza en cada uno, con paz y amor en el corazón. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.